Me llamo Sandy Vásquez, soy paciente del Dr. Hernán Prada, fui operada de bypass gástrico. Ha sido un largo proceso, el proceso obviamente empieza cuando comienza tu vida. Era difícil, te resignas a muchas cosas, eres conformista hasta cierto punto. Yo muchas veces llegué a pensar, le pedía yo a Diosito, si voy a bajar de peso, si me da cáncer o me da diabetes o algo y así voy a bajar de peso, pues que me dé. Ya estaba yo como extrema. Ya en algún momento todos los sueños que tenía eran como una vida paralela. Yo ya estaba viendo más bien la vida hacia donde iba. Que no era la ideal y era totalmente contraria a los sueños que yo tenía. Obviamente las dificultades diarias, el viajar a lo mejor en el transporte público, la ropa que te tienes que poner. Obviamente no eras diseñadora de modas, ¿verdad? Pero tratabas de echarle ganitas y de todas maneras no rendía frutos. Obviamente la gente no te ve como a cualquier persona. Te ven raro. Como si no fueras de la misma especie. Pero son cosas a las que te acostumbras. Incluso cuando ya no pasan, es raro. Y eso fue lo que sucedió entrando el Dr. Fraga a mi vida a través de Metabólico. Todo eso cambió el día en que me hizo mi operación de bypass. No es difícil, con el Dr. no fue difícil entregarle tu vida porque eso es lo que pasa cuando entras al quirófano. Estás totalmente vulnerable y todo depende de sus manos. Entonces, yo el día en que entré al quirófano, nada más me encargué a sus manos y me cuidó muy bien. Y siempre estuvo pendiente de mí. Fue algo muy bonito. Antes de entrar al quirófano, me saludó y todo. Y no paró de tocarme mis pies. Y tenía sus manos tibias. Pero me sentí protegida. Desde ese momento supe que todo iba a salir bien. Si tenía alguna duda, en ese momento se desapareció. Ya después de la cirugía, hubo sus altibajos. Pero entre más se veían los resultados, sobre todo en el espejo y a la hora en que las personas te veían y notaban los cambios. Era como diciendo, todo esto valió la pena. Los hoyitos que te hicieron valieron la pena. Todavía están y son marcas de batalla que significan todo. Es más, no quiero que se vayan porque son el recordatorio de cómo cambió mi vida. Ahora, este, soy feliz. Ya estoy feliz. Es algo que a lo mejor no conocía hasta cierto punto. Pero ahora me atrevo a hacer cosas. Mi sueño es otra vez. Ya no son sueños, son metas. Y estoy muy contenta. Ya me esfuerzo para verme mejor de ropa y de maquillaje. Este, y ya no me tardo tanto. Y ya, este, me animo a hacer varias cosas, a salir a caminar. Antes era como a flojer a mil, a ir a fiestas y platico con la gente. Me atrevo a conocer gente nueva. Sin el temor de que me juzguen. Porque entre más pasa el tiempo, pues, ya es menos probable que haya un juicio estricto hacia como soy físicamente. Y todo eso, las miradas que ahora te ven como parte de este mundo. Y ya no eres algo surrealista. Y eso es lo que, lo que en pequeños detalles, en pequeños momentos, te dan, te dan mucha felicidad, mucha seguridad. Y, pues, adelante. Hasta ahora he perdido cincuenta y cinco kilos. Me faltan doce. Y, pues, ahí voy. Poco a poco y cada vez más contenta con el espejo. Poco a poco y cada vez más contenta con el espejo.